saludos amigos míos de youtube como están hoy vamos a emprender un nuevo viaje donde conoceremos un pueblo muy llamativo y muy hermoso les soy sincero nunca lo he visitado así que quédate conmigo y vamos a conocerlo hoy tengo un acompañante super especial es nada más y nada menos que mi cuñada marcel marcel también hace vídeos aquí en youtube donde hace motivaciones de limpieza de iguales y recetas pasen por allá a apoyarla a mi cuñada y seguimos y Mi gente Ya llegamos A nuestro destino El pueblo Lo vemos ahí atrás Llegamos a A Joma San José De las Matas O Zahoma Como se le conoce Popularmente Es uno De los municipios Con más atractivos Ecoturísticos Del país Pertenece A la provincia De Santiago En República Dominicana Se ubica En la ladera Norte De la cordillera Central En la parte Sur De la provincia Tiene una superficie De 1505.9 Kilómetros cuadrados Lo que lo convierte En el municipio Con mayor extensión Territorial del país Y de la provincia De Santiago De la cual Abarca Un 53% Algunos de los principales Punto de interés Que podrían llamar Tu atención Son Aguascalientes El cual visitaremos También están Arroyo Hondo Iglesia La Milagrosa Entre otros Señores Ya llegamos A nuestro destino Específicamente Hemos venido A Aguascalientes A ver Cómo Cómo está eso Así que Vamos Vamos para allá Aguascalientes Es un parque De aguas termales Ubicado En los montones San José De las Matas De las Matas El piso De las Matas es un refrescante proyecto con dos piscinas la primera pequeña se nutre de las aguas termales que fluyen por una pequeña tubería que tenía instalado a la comunidad a la veta que manas de las rocas mientras que la segunda y más grande se alimenta tanto del agua caliente como de las frescas del río que pasa para equilibrar su temperatura hemos tenido unos problemas técnicos ya que el río está desportado así es mis amigos luego de dos largas horas recorriendo para llegar a este destino nos encontramos con la noticia de que el río se desbordó y ya por medida de precaución decidieron cerrar el lugar así que le seguiré diciendo algunas pautas para que quieren venir hacia este destino si quieren venir por acá lo que tienen que hacer es comprar una boleta que cuestan 125 pesos dominicanos y nada el lugar es muy acogedor en otra ocasión no bañaremos así que gracias por ver el vídeo recuerda por aquí de suscribirte a mi canal y nos vemos la próxima bye